¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos a Saber y Ganar. Hoy el programa va a ser muy especial. No se pierdan el duelo porque recordaremos los 100 años del nacimiento de un gran poeta leonés, Leopoldo Panero. Será un recorrido por su vida y por sus versos. Y aquí tenemos a los tres concursantes. En primer lugar, Eusebio de Valencia. ¡Bienvenido, Eusebio Jativa! ¡Mucha suerte! Aquí está ya Enrique, tercer programa, Enrique García de Cádiz. ¡Bienvenido, profesor! Y tenemos a Marisol Rodríguez de Madrid. ¡Marisol, noveno programa! ¡Adelante! ¡Mucha suerte a los tres! ¡Bienvenidos! ¡Marcadores a cero! Y ahí está ya Juanjo Cardenal, que hoy van a disfrutar de Juanjo recitando la poesía de Leopoldo Panero en el duelo. Sí, señor Hurtado, pero eso todavía no toca. Vamos ya con Cada Sabio con su tema. ¡Adelante! Cinco propuestas. Con la duodécima. Productos de América. Hablemos sobre mí. Chupasangres y novel de literatura. Eusebio, ¿cuál prefiere? Con la duodécima. ¿Con la duodécima? ¿De qué va el tema? Con la duodécima letra del alfabeto. Es decir, si cuentan ustedes sabrán que es la K. Pues adelante. Suerte, Eusebio, y tiempo. Entre los tártaros, el príncipe o jefe era... Paso. El can. ¿Qué unidad de fuerza equivale a la que actúa sobre la masa de un kilogramo en gravedad normal? El kilopondio. Correcto. ¿Qué invocación se hace a Dios al principio de la misa, tras el introito? Kirie. El kirie, correcto. ¿Cómo se llama la bota de material impermeable de caña alta para proteger el agua? Paso. Katiuska. ¿Qué masa de carne insertada en una varilla se asa haciéndose girar ante una fuente de calor? El kebab. Correcto. En Israel, a la Comuna Agrícola de Producción y Consumo Comunitarios lo llaman... Comuna. No es correcto. Paso. El kirch es un aguardiente. ¿Pero es un aguardiente de qué? De cereza. Correcto. ¿Qué gas noble se emplea en la fabricación de lámparas de fluorescencia? El kripton. Correcto. ¿Cómo se llama el casquete regondo? Tiempo, 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 tiempo. Sí, no se completó. Y 100 puntos para Eusebio. Enrique García, tercer programa. Bienvenido, Enrique. Gracias, Jordi. Profesor en la Universidad de Cádiz. Mucha suerte. Tenemos productos de América. Hablemos sobre mí. Chupasangres y novel de literatura. ¿Cuál prefiere? Hablemos sobre mí. Pues, Juanjo, ¿sobre quién hablamos? ¿Sobre ti? Si yo más que hablar sobre mí, escribiera sobre mí, lo que haría sería escribir una autobiografía. De eso se trata, de autobiografías. Adelante, tiempo. ¿Qué cineasta tituló Sus memorias nadie es perfecto? ¿Genial frase de con faldas y a lo loco? Billy Wilder. Correcto. ¿Qué actor relata su lucha contra el Parkinson en Un hombre afortunado? Michael J. Fox. Correcto. ¿Qué fundador de la teoría de la evolución nos dejó su autobiografía? Darwin. Correcto. ¿Qué genial grupo cómico británico publicó su autobiografía en 2006? Monty Python. Correcto. ¿Qué gran cómico y chiflado profesor, maestro de Jim Carrey, reveló su vida in person en 1982? Jerry Lewis. Correcto. ¿Qué actor de la película Los Santos Inocentes se confesó en vida de un cómico? Francisco Raúl. No es correcto. Landa. Alfredo Landa. Correcto. ¿Qué actor repasó su vida en primera persona igual que hizo su hermano Harpo? Groucho. Correcto. ¿Qué inmenso director de acero italiano se definió en sus memorias? Tiempo, tiempo, tiempo. No se completó ese enunciado con las autobiografías. Enrique, 140 puntos. Y aquí está Marisol Rodríguez de Madrid. Bienvenida, Marisol. Gracias, bien hallado. Mucha suerte. Gracias en este noveno programa. Y tiene productos de América. Le queda el de los chupasangres. Y el novel de literatura. Vamos con el novel de literatura. Porque sigue sin acercarse a los vampiros. Suerte y tiempo. ¿Quién fue el primer español en recibir el galardón? Fue en 1904. José de Chegaray. Correcto. ¿Qué motivó que en seis ocasiones no se concediera el premio? La Guerra Mundial. Las Guerras Mundiales. Correcto. ¿Qué autor mexicano fue el último escritor en lengua española que obtuvo el novel en 1990? Octavio Paz. Correcto. ¿Qué nacionalidad tiene el exiliado Gao Xinjiang que escribe en chino? Francesa. Correcto. ¿Qué escritor francés, precisamente, autor de La Peste, fue galardonado con este prestigioso premio? Paso. Albert Camus. Dígame ahora qué dramaturgo español obtuvo el novel en 1922. Jacinto Benavente. Correcto. Para él, París era una fiesta. Y era miembro de la generación perdida. ¿A quién me refiero? Paso. A Ernest Hemingway. ¿En qué idioma es...? Tiempo, tiempo, tiempo. Hemingway, Hemingway. Y con este gran nombre, después, recuerden, tendremos a Panero en el duelo. Acaba cada sabio. 100 para Eusebio, 100 también Marisol. Y 140, Enrique. Estos son los marcadores cuando llegan las preguntas calientes. Y esta es ya, atentos, la primera. ¿Qué país neutral invadió la Alemania nazi el 9 de abril de 1940? Un país neutral. Pregunta para Eusebio. ¿La URSS? No es correcto. Rebote. Paso. Rebote. ¿Suiza? No es correcto. Dinamarca. Sigue Eusebio por asignación. Segunda pregunta. ¿A qué se dedica un mangaka japonés? ¿A qué se dedica y a quién envía la pregunta, Eusebio? A Enrique. Paso. Rebote. Paso. Rebote. A coser. No es correcto. A dibujar cómics. Mangaka japonés. Sigue Enrique por asignación. Tercera pregunta. ¿Qué nombre recibe el colorido conjunto de pétalos de las flores? ¿A quién envía esta pregunta, Enrique? Eusebio. Corolla. Correcto. Muy bien. Sigue Eusebio. Cuarta pregunta es la palabra incógnita tamo. Hemos elegido hoy. ¿Qué es tamo? ¿Es un corral? ¿Tamo es pelusa? ¿Es una embarcación? ¿Quizás es un caserío? ¿Puede ser una horca? ¿O tamo es confusión? ¿A quién envía la pregunta, Eusebio? A Marisol. Una horca. No es correcto. Rebote. ¿Caserío? No es correcto. Rebote. Una pelusa. Es pelusa que se desprende del lino, del algodón o de la lana. Esa pelusilla es el tamo. Sigue. Muy bien. Sigue Eusebio. Quinta pregunta. ¿Qué ex modelo, actriz y cantante de origen jamaicano conocida como la Pantera Negra fue musa de Andy Warhol a finales de los 70? ¿A quién envía esta pregunta? Enrique. Grace Jones. Correcto. Muy bien. Sigue Enrique. Estamos en la sexta pregunta. ¿El nombre de qué ciudad marroquí lleva un gorro cilíndrico usado en el norte de África? Les recuerdo que hay una concursante que se llama Marisol. ¿A quién la envía? A Marisol preferida. Gracias. Fes. Correcto. Sigue Marisol. Séptima pregunta. Descubriendo ciudades a través de una imagen y dos pistas. Aquí nació Vivaldi y murió Wagner. Segunda pista. Por el puente de la libertad pasa todo el mundo. ¿A quién envía esta pregunta? A Eusebio. Bolonia. No es correcto. Rebote. Venecia. Venecia. La imagen correspondía al Palacio Contarini del Bóvolo con su escalera circular exterior. Muy bien, Enrique. Descubrió Venecia. Octava pregunta. En vida de Camilo José Cela. Otro premio Nobel. Que antes hablábamos de los premios Nobel. Vamos a ver. Cinco sentencias y una de ellas es falsa. Porque cronológicamente es inviable. Primera pista. Vio como Titanic arrasaba en los Oscars. Segunda pista. Se aficionó al videojuego con Lara Croft. Leyó La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Se enteró de la entrada en vigor del protocolo de Kioto. Y asistió al estreno de la cantante calva de Eugenio Nesco. Enrique, ¿a quién envía esta cuestión? A don Eusebio. El protocolo de Kioto. Claro, es de 2005 y falleció Camilo José Cela en el 2002. Correcto. Pues muy bien. Sigue Eusebio. Novena pregunta. ¿Qué actor de comedias en la época del cine mudo estaba obligado por contrato a pesar más de 100 kilos? Caramba, ¿a quién envía esta pregunta? A Enrique. Fati. Fati. Es suficiente. Era conocido por Fati. Roscu, Fati, Arbacau. Correcto. Fati. Sigue Enrique. Y atención, atención, porque Juanjo, llegamos a la... A la décima y última pregunta. ¿En qué sierra se encuentra el Puig Mayor, el pico más alto de la isla de Mallorca, con 1.445 metros de altura? ¿En qué sierra? ¿Y a quién envía la última, Enrique? Marisol. Pues paso. Rebote. Paso. Rebote. En la sierra de Tramuntana. Esa era la respuesta. Sierra de Tramuntana. Y marcadores finales tras la pregunta caliente. Eusebio llegó a los 360. Pasa al duelo. Muy bien. Enrique, 400, también. Y Marisol, hoy no lo ha conseguido. Al reto, otra vez. Y sé que le encanta la poesía de Panero, los versos. Pero va a disfrutar... Escuchando a Juanjo, seguro que sí. Todas las fans hoy, ¿verdad, Marisol? Sí. Dígale a las fans, ¿a qué es más guapo de lo que se piensa? Bueno, es guapísimo. Suerte en el reto. Gracias. Mucha suerte. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y atención, como les hemos anunciado hoy, un duelo monográfico, un duelo muy especial. Queremos recordar al poeta leonés Leopoldo Panero en el centenario de su nacimiento. Su vida y sus versos. Eusebio, Enrique, ¿dispuestos? La poesía hoy en el programa. Suerte a los dos. Gracias. Y estos son los títulos. Infancia feliz. El tiempo y la muerte. El que no sirve para nada. Y la familia Panero. Por supuesto, la familia Panero, hoy protagonista. Eusebio, usted en primer lugar, ¿cuál prefiere? Pues escogeremos el último, la familia Panero. Muy bien, la familia Panero. Al estallar la guerra civil, Leopoldo Panero fue arrestado, acusado de recaudar fondos para el Socorro Rojo. Por la intercesión de Unamuno y de Carmen Polo, la esposa de Franco, el poeta fue puesto en libertad y se unió a Falange Española. Panero se casó con la escritora Felicidad Blanc, con quien tuvo tres hijos, Juan Luis, Leopoldo María y Michi. Fue agregado cultural en la Embajada Española en Londres. Recibió el premio Farstenrath, el Premio Nacional de Literatura, y murió en 1962. Más tarde, en 1975, el cineasta Jaime Chávarri realizó un complejo documental con el testimonio de los hijos y la esposa del poeta. Eusebio, seguro que recuerda el título del documental sobre la vida de la familia Panero. ¿Cuánto apuesta? Voy a apuestar 140. Muy bien. El documental, ¿lo recuerdan ustedes? Seguro que lo han visto. El genial documental de Jaime Chávarri. El título era... ¿A un dios desconocido? ¿Los inocentes? ¿O el desencanto? El desencanto. Efectivamente, muy bien. Era El desencanto. El documental de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. Un gran documento. Y marcador, atención. Eusebio, en primer lugar, juega Enrique. ¿Cuál prefiere? Aunque suene un poco fúnebre, el tiempo y la muerte. Bueno, pues atención. El paso del tiempo y la presencia de la muerte son dos temas esenciales en la poesía de Panero. En este sentido, 1929 es un año decisivo para el poeta. Es el año en que su abuelo muere. El joven escritor contrae la tuberculosis y es ingresado durante ocho meses en un sanatorio. Sobre esta experiencia escribe Versos de Guadarrama. Camino del Guadarrama, nieve fina de febrero y a la orilla de la tarde el pino verde en el viento. Las aguas claras un día se volvieron turbias luego y el viento cortó los tallos silenciosos del recuerdo. Ese año al poeta aún le queda por vivir otra experiencia dolorosa. Nos referimos a la muerte de... Enrique, ¿cuánto apuesta? No puedo dejar que se me escape. 140. Pues atención. 1929. Muere su abuelo, la enfermedad y... ¿Y quién más? ¿Muere tal vez su primer amor? Tal vez fue la muerte de su madre o quizás su hermano Juan. Supongo que su primer amor. Su primer amor, Enrique. Sí. Su primer amor, Joaquina Márquez, era la hija del doctor que dirigía el sanatorio de Guadarrama. Panero se enamoró de ella, pero la muchacha murió poco después de tuberculosis en un sanatorio de los Alpes. Es Joaquina Márquez. Joaquina. Joaquina Márquez, más pura que el agua mana, más limpia junto a mis ojos que a la luz de las cañadas. ¿Quién pudiera por tu vida dar a la muerte palabra ante Dios y ante los hombres de hacerte recién casada? La poesía de Panero hoy en el duelo. Marcador, atención. Enrique, en primer lugar, juega Eusebio. Pequeña diferencia, 40 puntos. Vamos a ver, Eusebio, ¿cuál prefiere? Pues cogeremos, por ejemplo, Infancia Feliz. Infancia Feliz. Leopoldo Panero nació el 17 de octubre de 1909 en el seno de una familia burguesa. Su infancia fue feliz y de esa etapa cabe destacar la figura del abuelo materno que fue decisiva para la formación del futuro poeta. Fuente casi feliz, crédulo olvido del corazón donde mi infancia juega al pie de las murallas, en la vega, entre los olmos del ayer dormido. ¿Sabría decirnos en qué localidad de León nació y pasó su infancia Leopoldo Panero? Eusebio, ¿cuánto apuesta? Pues apostaremos 80. Leopoldo Panero nació en, sabemos que era leonés, vamos a ver Eusebio si no falla, ¿nació en Astorga, nació en Ponferrada o en Riaño? En Ponferrada. En Ponferrada. Nací en Astorga el 909 y allí quiero dormir, en mi remanso familiar, a dos metros de la nieve. En Ponferrada otro leonés ilustre, Luis del Olmo, ¿verdad? Sí, cierto. Astorga. Leopoldo Panero nació en Astorga, como nos acaba de recordar la poesía recitada por Juanjo. Marcador, atención, atención, Enrique, ahí está en primer lugar, nos queda este sobre en este duelo monográfico. En muchos de sus poemas, Leopoldo Panero homenajea a sus escritores más queridos, Federico García Lorca, Luis Rosales, Gerardo Diego, Dionisio Ridruejo. Entre estos poemas hay uno hecho con especial ternura que se titula El que no sirve para nada. Y está dedicado a un escritor cuyo nombre es Miguel. Porque Miguel es torpe, porque Miguel no sirve para nada, porque Miguel irremediablemente comprende y es enemigo de los listos y amigo de los tartamudos. Porque Miguel nos ama a todos, porque sencillamente nos ama desde su estatua de experiencia ilusa, desde su Miguel y su niño. Enrique, díganos, ¿a qué Miguel dedica este poema? Hermosísimo, Leopoldo Panero, ¿cuánto apuesta, Enrique? Pues digamos también 80. ¿Qué Miguel será? A ver, a ver, a ver, a ver, Enrique, ¿ustedes qué creen? Adivinan a qué Miguel, tal vez Miguel de Cervantes, a Miguel de Unamuno o a Miguel Hernández. ¿A qué Miguel? Pues Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. Porque llevo a Miguel de Cervantes de mi mano todos los días, porque le llevo como a mi hijo, porque acaricio su estatura todos los días, porque no sirve para nada. Miguel de Cervantes. Bueno, estaba dedicado a Miguel de Cervantes, ese hermosísimo poema, con ternura, con mucha ternura. Y atención, hasta aquí este duelo, hemos recordado el centenario de este gran poeta. Vuelvan a acercarse a la poesía y concursantes, ¿qué les parece? Un aplauso para Juanjo, ¿verdad que lo ha hecho? ¡No, de maravilla! ¡Qué maravilla! Juanjo, felicidades. Muy bien, muy bien. ¿No dices nada? Sí, sí, le doy las gracias a todos, por favor. Es que se ha quedado pasmado el hombre, no se lo esperaba, se ha quedado pasmado. Es que me sonroja usted. Ya, ya. Bueno, pues ahí tenemos a Enrique en la parte por el todo, a ver qué sucede, Enrique, que hay 2.300, 2.300. Y Eusebio, a calcular, adelante. Enseguida la parte por el todo, 2.300, vamos a ver qué ocurre. Es la última jornada, la última oportunidad para nuestros concursantes. Y ahora, Eusebio, ¿dispuesto a calcular? Dispuesto. Pues adelante. Como siempre, cambio de luz ambiente de calculadora humana. 30 segundos, tiempo. 14 por 2. 28. Más 43. 71. Menos 35. Es 40 y... No, menos 35. Por 3. 108. Más 54. 162. Menos 15. 147. ¿Entre 7? 21. Muy bien, muy bien, Eusebio, muy bien. Ahí está. 390 hoy en el marcador de Eusebio Jativa. Nos vemos en la parte por el todo, Eusebio, a ver qué ocurre. A ver, ¿qué tal? Está muy emocionante. Como el juego de Pilar, siempre interesante. Atiendan a este juego y suerte. Hola, Pilar, bienvenida. Hola, Jordi, gracias. Y ustedes presten atención. Y si les gusta la música, seguro que les será muy sencillo responder correctamente a nuestra pregunta. Y si lo hacen, pueden conseguir un magnífico ordenador portátil de última generación con doble núcleo. Y además, una pequeña impresora de alta resolución y escáner extraplano. Y ahora, atención a la pregunta. ¿Quién ganó el Festival de Eurovisión con la canción La La La? ¿Fue Masiel o Karina? Si conocen la respuesta, llamen ahora mismo al número 905-44-54-64. O envíen un SMS al 7117 con la palabra saber, espacio Masiel o saber, espacio Karina. Muchísima suerte a todos. Gracias, Pilar. Suerte a todos. Y atención, la parte por el todo con Enrique. Bien, bienvenido de nuevo a esta prueba, a esta jornada definitiva, la última. Enrique, 2.300 puede conseguir ahora. Está muy bien, Enrique. ¿Y tanto? Recordemos estas tres pistas. La primera, fíjense. Es un personaje. Esta es la primera pista. Atención, recordemos la segunda pista, la que proporciona Pilar este dato. 199 días. 199 días, Enrique. Y la tercera pista, esta imagen y la voz de Juanjo. Gloria. 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 Bien, esas son las tres pistas. Enrique, ¿con qué todo relaciona lo que se ha dicho? Y lo que se ha visto. Bueno, pues, como dijo Gran Gila, alguien ha matado a alguien. Pero creo que poco más. Dos políticos parece que son enemigos, antagonistas. Y... ¿Y nada más? Creo que uno le hizo pupita a otro, pero... Y no dice un nombre, un nombre. Es que hay que decir ya un nombre, algo. No. Ay, pues rebote, rebote, atención. 2.200. Rebote. Eusebio. Es el último día, la última oportunidad. Hay que decir nombres. El nombre, el todo es... Yo, la verdad es que no puedo aportar nada más. Tampoco. Seguramente. Lo siento. Rebote, rebote, rebote. Atención, atención. Marisol, 2.100. Marisol, área de descanso. ¿Cuál es el todo? ¿Quién es ese personaje que vemos en primer lugar? Con la barba. ¿Quién es? Lo siento, pero no lo sé. ¿No lo sabe? No. Qué pena. Bueno, pues lo siento por los tres. Compañeros, Juanjo, vamos a descubrir el personaje. En primer lugar, atención. Veamos de nuevo esa imagen. El personaje se trataba de... James Abraham Garfield, el vigésimo presidente de los Estados Unidos, que falleció el 19 de septiembre de 1881 a consecuencia de una herida de bala. Le disparó con un revólver del calibre 44 el abogado y político de tercera fila, Charles Guiteau. Bueno, cada una de las pistas. La primera, la imagen, el presidente. Garfield, James Abraham Garfield. Juanjo, la segunda pista. ¿Por qué Pilar decía 199 días? Sabiendo la primera pista ya se puede deducir fácilmente porque son los días que ejerció como presidente de los Estados Unidos. Los días. Porque, ¿qué ocurrió, Juanjo? Vamos a la tercera en la que tú intervenías y esa imagen. Bueno, gloria, gloria, gloria. La imagen corresponde al asesino, al abogado Charles Guiteau, como usted ha dicho hace un momentito. Y fueron sus últimas palabras que pronunció un año después, que es cuando fue ahorcado. Y parece ser que lo que ocurrió es que el abogado Guiteau aspiraba a ser cónsul de los Estados Unidos en París. Se lo pidió muchas veces la presidente y no se lo concedió nunca. Entonces se obsesionó y cometió el crimen. Efectivamente, esa era la historia. Esa era la historia. Fue el segundo asesinato de un presidente de los Estados Unidos, el presidente Garfield. Bueno, dijeron políticos, dijeron que había un asesinato en Enrique y esos 199 días de mandato. Quedó aclarado y atención porque en el próximo programa estrenaremos una nueva parte. A ver si hay más suerte, Enrique, Eusebio y Marisol. Y ahora Marisol, sobre todo... Al reto. Al reto. Adelante, 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 Marisol. Gracias. Y Juanjo, de nuevo, adelante con el reto. Tiempo. Emitir palabras con fuerza para expresar la viveza de un afecto. Paso. Tela de seda velluda y tupida. Tergal. No es correcto. Paso. Sentir vergüenza. Ruborizarse. Correcto, aventajado, excelente, superior. Excelso. No es correcto. Paso. Sobrado, ajado, pasado de razón. Paso. Que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito. Paso. Producto que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo. Maquillaje, no, perdón, nada, paso. Emitir palabras con fuerza para expresar la viveza de un afecto. Paso. Tela de seda velluda y tupida. Paso. Aventajado, excelente, superior. Magnífico. No. No hay tiempo, tiempo. Nada, nada, nada. Ay, qué lástima que tiró la toalla. Nada. Me temo, Marisol. Me cerré, sí. Sí, porque dijo una marca, tampoco no podía ser. Por lo tanto, ter. No era, claro. No. No, sino que era, fíjese, era... Tela de seda velluda, terciopelo. Terciopelo. Producto que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo. Cosmético. Sobrado, ajado, pasado de razón, manido, ¿eh? Esto está manido. Manido. Emitir palabras con fuerza para expresar la viveza de un afecto. Exclamar. Que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito, es literal. Literal. Y ya para terminar, aventajado es adelantado, ¿eh? Yo decía aventajado, excelente, superior, adelantado. Lo siento, Marisol, quedaron muchas palabras. Sí, sí, me cerré, sí. ¿Verdad? Sí. Las letras... Me bailaban ya. Bailaban absolutamente, Marisol. Bueno, no importa. Qué pena, qué lástima. Porque ella es muy buena en el reto y ha hecho unos retos sensacionales y es realmente muy, muy buena en el reto. Muchas gracias, Jordi. Se ha puesto muy nerviosa, Marisol. Sí, sí, sí. ¿Las cosas cómo son? Me he cerrado, sí. Bueno, pues 160 en el marcador definitivo de Marisol Rodríguez de Madrid, traductora de italiano, 1660, Marisol. Gracias. Gracias a vosotros, a todos. Un beso enorme. Yo creo que no hace falta ni que digan nombres. Estoy encantada con todo el equipo, con haber estado aquí y con todos los compañeros que me han tocado. Muchas gracias. Pues nosotros también lo hemos pasado muy bien. Marisol, un abrazo a toda la familia. Un beso fuerte, Marisol. Muchas gracias. Suerte, mucha suerte. Y hasta el próximo Saber y Ganar con nueva parte por el todo. Gracias a todos. Gracias a todos.